Exactamente, una mañana bastante movida en materia de tránsito. Estamos ubicados en Acceso Norte, concretamente, y Manuel Azaez, muy cerca del canal. Mirá cómo chocaron estos cuatro vehículos, Tano. Realmente ha sido muy fuerte el impacto, ¿sí? Cuatro vehículos, teniendo en cuenta que hay semáforo. Sin duda, uno de ellos frenó de golpe y los demás envistieron, fueron envistiendo uno a otro, ¿no? Miren las camionetas, cómo han quedado, por ejemplo. Ha sido muy fuerte el impacto. Estaba viendo también que una de las camionetas tiene el airbag afuera, o sea, saltó el airbag. Eso da cuenta también del fuerte impacto en el lugar, ¿no? Este es el primer vehículo involucrado. Estamos en la semirrotonda. Esto sucede mucho, Tano, porque hay muchas personas que por allí les da el rojo justo cuando van en el medio de la semirrotonda. Entonces, allí frenan y los vehículos que van atrás por allí no ven esta situación y por allí se produce este tipo de accidentes. Miren cómo han quedado las camionetas, por ejemplo. La camioneta que golpeó detrás a la Amarok ha quedado muy perjudicada. Le saltaron los airbags y el vehículo de atrás incluso también. Podríamos estar hablando de muchas personas heridas, pero afortunadamente están fuera de peligro, Tano. Llevamos tranquilidad a aquellas personas que pueden estar observando lo que ha sucedido aquí justamente en acceso norte. Miren el auto cómo quedó. La parte frontal. Totalmente arrugada. Ha sido muy fuerte el impacto en este lugar. ¿Cómo está el tránsito? Bueno, solamente media calzada para dirigirse con dirección hacia el norte por el acceso. ¿Perjudica a Manuel Azaez? Sí, perjudica para los conductores que van con dirección hacia el este y también hacia el oeste. No van a poder hacer el giro. Entonces, está complicado aquí a tener precaución. Tomar las laterales es lo que recomendamos porque ya se están armando largas filas aquí sobre acceso norte donde estamos ubicados. No perjudica el tránsito con dirección hacia el centro, sí hacia el aeropuerto. Entonces, a salir con tiempo hasta tanto saquen los vehículos de la calzada. Pablo, gracias. Impactante el choque en fila aquí cerquita de donde trabajamos nosotros en acceso norte. Y Manuel Azaez es una zona muy transitada porque por aquí pasa mucho rumbo al aeropuerto. Y tiene esta complicación justamente en esa mano. Gracias, Pablo.